Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Hola, soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, los recursos, la inspiración y la motivación para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada a Marley Patiño. Marley es una emprendedora venezolana que vio con la apertura de una estación de radio una oportunidad de éxito en los Estados Unidos. Había estudiado comercio internacional en su país, pero su sueño se hizo realidad con el nombre de Vida Atlanta 102.1 FM, una emisora radial con una excelente programación musical y un staff de excelentes locutores. Llegó aquí a los Estados Unidos junto con su familia en el año 2001. Hoy siente que ha alcanzado mucho y por eso amablemente nos concede un rato de su tiempo para inspirarnos con su historia y al abrir su corazón. Marley, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Marley, un placer tenerte por acá. Gracias, Marcela, por la invitación. Muchísimas gracias. Marley, cuéntanos, ¿qué te dejó dejar a Venezuela y venirte a aventurar aquí a los Estados Unidos? Bueno, yo creo que yo he sido una aventurera incansable. Siempre me gusta mucho conocer de otras culturas. Este, de este país me ha llamado muchísimo la atención desde muy pequeña, pues, el todo ordenadito, todo seguro. Justamente me gradué, reciente me graduaba, veo el panorama que tenía mi país, que no era muy prometedor. Entonces decidí mejor decirte, ¿sabes qué? Déjame probar en otros horizontes un poco, mientras la cosa aquí se calma, por este lado, aprender un poco de inglés. Es hacer algo diferente y ver otras cosas, ¿no? ¿Cuándo llegaste aquí, lo que viviste al principio cumplió con tus expectativas o fue algo totalmente diferente a lo que esperabas? No, yo me vine muy bien ubicada. Yo sabía que uno acá, cuando se viene, tiene que empezar de cero, especialmente cuando tú vienes, pues, sola, ¿no? Yo venía sola, tenía la fortuna de tener a mi hermano acá viviendo, entonces no iba a tocar tan difícil, pero también sabía que tenía que abrirme el paso yo solita. Entonces sabía también este, porque no ha sido la primera persona que emigra a este país, entonces sabía historias de otras personas que habían venido, de lo que les había tocado hacer, entonces yo sabía lo que venía. Ya sabía lo que te esperaba. Sabía cómo era que funcionaba el sistema por acá muy bien y no tenía ningún problema con eso tampoco. ¿En qué momento surgió la idea de abrir una estación de radio? Esa fue una idea de mi esposo. Mi esposo es músico y él siempre ha estado involucrado en lo que es el entretenimiento, en producción de conciertos y, pues, yo en cierta forma he estado involucrada también en todo eso. Este, se le presentó la oportunidad y él fue quien me presentó el proyecto y me dice básicamente que si yo no estaba al frente no tomaba el reto. Entonces yo, ajá, me pones en un reto a mí bastante complicado porque, pues, yo de radio no sé ni sabía nada. Este, obviamente ya estamos en otra posición, pero en ese momento no sabía absolutamente nada de radio. Este, y, pues, me tocó. Me tocó decir que sí al reto y aquí estamos. ¿Qué retos tuviste que vencer para llegar a donde estás hoy? Bueno, muchísimos retos personales. Este, primero que nada, porque, obviamente, como te digo, no sabía absolutamente nada de radio. Entonces, este, me estaba metiendo en un ambiente, en un medio bastante complicado de retos. Especialmente cuando íbamos nosotros con una forma de trabajar diferente, un modelo diferente que no se había hecho. O sea, las radios que habíamos tenido alrededor de este género habían sido siempre liderizadas por pastores. Nunca por alguien que no fuera, este, un pastor. Entonces, eso fue el primer reto, o sea, romper con esos paradigmas de que no tiene que ser únicamente liderizada por pastores. Número dos, una radio con un mensaje positivo, sin malos pensamientos, sin doble sentido. Es otro reto, porque tampoco se había hecho como medio de comunicación este tipo de entretenimiento, ¿no? Y entretener así es difícil y convencer a las personas de que eso también se puede hacer. Que no necesariamente tienes que ser vulgar o grosero para vender o para entretener. Este, y que eso atrae a la gente. Eso también fue otro reto. Y, pues, este, el mercado cae, a pesar de que es un estado bastante grande, el mercado también hispano es pequeño. Entonces, los otros medios de comunicación tenían muchos años de existir y hacer las formas de hacer su entretenimiento era completamente diferente a nosotros. Entonces, bueno, varios retos personales, profesionales en el camino, pero que te hacen ser más fuerte, ¿sabes? Te ayudan a crecer, te ayudan a mantenerte más enfocado, o sea, donde uno quiere ir. Y entonces, pues, para mí ha sido como hacer másteres de diferentes ramas en cada reto. Eso me gusta, un máster. Aprendiste de, sí, de la, como decía mi padre, que en paz descanse, a la fuerza, a las buenas, a las malas, pero vas, aprendiste. Totalmente, totalmente. Han sido unas experiencias maravillosas que no las cambio por nada. ¿Cuál papel ha jugado la música en la consecución de tus sueños? Ah, mucho. La música te mueve, la música te da alegría, la música te sana, la música te levanta de donde estés. Y la música ha significado en mi familia algo muy, muy fundamental, porque como te digo, perdón, mi esposo es músico. La tengo todos los días en mi casa, en la sala de mi casa, ¿verdad? La batería, el piano, la guitarra, todo eso. He visto cómo lo ha ayudado muchísimo a él mismo a levantarse, a salir de depresiones, a darse cuenta de que la vida continúa y que vamos a levantarnos. Y fue la música la que lo ayudó a él en un momento crítico que pasábamos. Entonces, pues, dijimos, si eso lo hizo con nosotros, lo puede hacer con muchísimas personas allá afuera. Y más si es una música, como le digo, limpia, entretenida, con un mensaje hermoso, que llena de amor, de inspiración, de paz, de unión... Dijimos, por aquí es. Este es el camino que vamos a darle y por aquí seguimos. ¿Cuáles son los objetivos que persigues con tu estación de radio? El objetivo número uno es brindarle a nuestra comunidad latina una oportunidad de mantenerse conectados, de manera entretenida, sana, con todas las oportunidades que tiene este Estado para ofrecerle a nuestra gente para salir adelante, para formarse, para educarse, para atenderse a nivel de salud, para crecer. Y cambiar esto que nos tenemos los latinos de no ayudarnos entre nosotros, ¿no? Sino que sí, somos de diferentes culturas, tenemos diferentes maneras de decir las cosas, diferentes gustos de comida, pero al final del día somos una misma comunidad que tiene el mismo interés, somos todos inmigrantes y tenemos que unirnos aquí en todos lados, ¿verdad? Pero principalmente en este país tenemos que trabajar unidos para poder salir adelante, lograr cosas muchísimo más grandes. Y eso es lo que nos gustaría y ese es el legado que llevamos todos los días con la estación, tratar de que sea más ese mensaje de unión, de que las personas olvídense de sus diferencias, al contrario, las diferencias son para unirnos más, para tener el nivel de aceptación mucho más alto, de ampliar nuestros horizontes con toda la belleza de las diferencias que las diferencias traen. Y eso es lo que quiero que se quede dentro de la comunidad hispana, que tengan ese mensaje a diario ahí como cantaleta, ¿cierto? Únanse, 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 únanse para que funcionemos mejor y estemos mejor, que es la idea. Y dejar algo mejor también para nuestros hijos, que tengan también una herramienta como padres, que uno pueda escuchar la radio entretenerse, ellos practican el español, y uno sin la preocupación de qué es lo que están escuchando ahí en el español, ¿no? Sino que uno está tranquilo, que sabe que están escuchando un buen español. Un buen español y con palabras sanas también, ¿no? Palabras se construyen. ¿Qué diferencia ha habido atlanta de otras frecuencias radiales? Mira, la diferencia más grande es que nosotros nos encargamos de mandar ese mensaje subliminal de que Dios está muy cerca de ti. Cuando nosotros queramos, lo aceptamos y lo hacemos a través de la música, a través de la música, a través de ese mensaje de palabra, de amor, de entretenimiento divertido, pero que siempre está allí eso. Dios está allí, Él está cerca de nosotros. Cuando querramos, ahí estamos. Volteamos y lo aceptamos y ya. Y seguimos adelante conjunto, caminando con Él. No quiere decir que la vida va a ser más fácil, porque no es así, pero sí es, uno tiene una paz que solamente te la puede brindar Él. Bueno, el próximo sábado 22, sé que van a celebrar el festival más grande del este de los Estados Unidos en cuanto a música cristiana. Cuéntanos sobre el festival. Ay, sí, ese es uno de mis eventos, de todo lo que hacemos más divertido y más que más me mueve porque es el agradecimiento a la audiencia por su preferencia, por escucharnos y por eso es que lo hacemos gratis. Y este año, pues, estoy súper más contenta que nunca porque logramos poder tener incluso la zona de los niños, que va a ser un parque inflable espectacular, completamente gratis para ellos. Entonces, ahí sí que podemos decir, van a tener sus artitas favoritos allí. Tenemos, estamos de manteles largos porque contamos con un conferencista, pastor muy, muy querido, que es el pastorante Gebel, estará con nosotros, logramos que esté con nosotros después de bastantes años que no ha participado en festivales, lo tendremos con nosotros. Y él es un conferencista con un estilo bastante único. Él tiene una manera bastante divertida de explicarte la Biblia y de llegarle a ese corazón rebelde, a ese corazón que no quiere escuchar a nadie, que no quiere saber de nada. Él tiene esa pasividad y ese don de poderle llegar a esos corazones. Entonces, eso nos tiene muy, muy contentos. Que tengamos nosotros la bendición de ser la quinta edición, el quinto año que lo hacemos consecutivo y celebrarlo junto a un talento como el de él, aparte de las otras grandes agrupaciones que estarán con nosotros, como Ande Alemán y Daniela Barroso, contamos con una banda local que es espectacular, de verdad que sabemos que va a llegar muy, muy lejos, es más visible. También te contamos con Yague, otro talento local, Yagox, que también está haciendo un furor en las redes sociales y a nivel local y está teniendo muy, mucho éxito. Así que, pues, contamos con grandes agrupaciones como Don Carlos Alvarado, alguien muy querido con una trayectoria musical espectacular. Claro, sé que hay para todos los gustos, todos los estilos, todas las edades, para que todos se la pasen de lo lindo con nosotros. Es un sábado donde, pues, sé que el día va a estar hermosísimo. Ven un día antes del otoño, así que, bueno, qué mejor manera de celebrar, de despedir el verano, que nos dio todo este calorcito, y recibir el ozono con los brazos abiertos y que más que con tu familia, ¿no? Y, ¿dónde se llevará a cabo el festival? Eso va a ser en Sugar Hill Amphitheater, que está ubicado en la ciudad de Sugar Hill, de la dirección completita, no me la puedo, es el 5039 de la West Blow Street, en la ciudad de Sugar Hill, en lo que ahora se llama The Ball of Sugar Hill, que es en el anfiteatro de la ciudad de Sugar Hill. Y es a la, ¿a qué horas comienza? Comenzamos a las 12, el festival va a estar durando aproximadamente a las 7, 8 de la noche, es la duración, es todo un todo una tarde de estar ahí con nosotros, vamos a tener comida internacional, pues que a nosotros los latinos nos gusta comer bien, ¿cierto? No puro hot dog y pizza, no, 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 a ver, comida latina, bien 100% latina, y el hot dog que va a haber va a ser de hot dog latino, así que va a estar... El que tiene papitas fritas y todo encima. No, 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 ahí la gente va a comer delicioso, y los gusticos, las paletas, no, va a haber mucha, mucha información, los patrocinadores que tenemos van a estar dando también muy buenos premios, o sea que va a ser una tarde divertida, no van a necesitar salirte ahí para nada, bajo ningún concepto. Bueno Marley, sigamos ahora hablando de ti, ¿y cómo te proyectas a futuro? Mira, yo me proyecto haciendo, dando lo mejor de mí, aquí cada día, actualmente trabajando por nuestra comunidad, creo que tenemos demasiado, demasiado todavía que hacer, demasiado por servirle a nuestra comunidad, tenemos una frecuencia muy, muy grande, como es la frecuencia 10-10 AM, llegamos a casi 96 condados del estado de Georgia, y necesitamos trabajar bastante para llegarles a todos ellos, y que todos los que estén allí, que hablen español, pues sepan que existe una radio que les trae información valiosa para su familia, entonces ese es uno de mis retos más grandes, hacer que de verdad nos conozcan en los 96 condados donde llegamos. Y más, obviamente, porque a través de las redes sociales y de la aplicación que tenemos propiamente podemos llegar mucho más allá, pero vamos a decirte como que el reto a corto, mediano plazo es ese, hacer que nos conozcan en los 96 condados a los que llegamos. ¿Crees que las mujeres nos hemos sobrevalorado cuando hablamos de empoderamiento femenino? Yo creo que tal vez no sobrevalorado, porque el valor lo tenemos, y el valor es impresionante, el valor que tiene la mujer hoy en día, pero sí creo que se ha desviado un poquito el tema de lo que es la liberación femenina, los derechos de la mujer como ser humano, que todos deben tener una igualdad de derechos, se ha confundido ese término, y nos hemos hecho presas, nosotras mismas ahora de otro tipo de estrés y de exceso de exigencia, que nos ha tenido ahora presas de otras formas, o sea, estamos ahora presas de nosotras mismas y de una sociedad que te empuja que tienes que ser la mujer perfecta y eso no existe, la perfección no existe, o sea, tienes que tener un balance en tu vida, y no olvidarte también de que si eres madre de familia, tienes una función clave allí, porque fue tu decisión hacerlo, ¿cierto? O sea, tú puedes tener tus sueños y voy, y defiendo todo lo que tienen un sueño, seguir sus sueños a todo lo que da, y enseñarles a nuestros hijos que tenemos que soñar y luchar por ellos, pero sin arrastrarnos a nadie, mucho menos sin arrastrarnos a las familias en ese caso. Entonces, creo que sí nos hemos pasado, de hecho, a veces yo bromeo con mis amistades, yo voy a formar un movimiento, revocar la liberación femenina, porque a mí me siento más estresada y más vueltas locas que nunca, pero creo que sí se ha excedido un poquito lo que es, se ha confundido el liberalismo con la igualdad. ¿Qué papel ha jugado Dios en todo lo que has logrado? Ay, todo, todo, porque de verdad que te digo que yo siempre he creído en Dios y yo siempre he sido muy creyente en Él, pero, ¿sabes? A veces tú uno se vuelve medio light, en cierta forma, ¿no? Y es fácil, si no perteneces a un grupo, es fácil a veces olvidarte y dejarlo a un lado cuando te pasan ciertas cosas o estás muy bien y se te entiende, puede ser muy fácil olvidarte de Él. Pero gracias a que he estado en este medio, hablamos de Él todos los días, lo tenemos presente en cada una de las canciones, lo tenemos presente en cada una de las promociones que hacemos, de los concursos que hacemos, que me hace tenerlo presente todos los días, cada rato he tenido un cambio impresionante en ese sentido porque me ha dado una paz que nada me la ha logrado dar. Como te digo, no es que te hace la vida más fácil, pero tienes la vida llena de paz y eso no tiene precio. Tienes la más claridad para tomar mejores decisiones o las decisiones que tú piensas que son las mejores en ese momento. Te da lo que es el apreciar al 100% las bendiciones que tenemos todos los días, el que respiramos, tenemos un techo, tenemos una comida, tenemos una familia. Fregona, pero la tenemos. Tenemos a lo que tengas, a lo que te rodeas, o hasta a lo que no tienes. Entonces, cuando tú lo agradeces, tú te das cuenta de que las cosas funcionan y tienen una manera de ejercerse diferente. Entonces, se acercan también, tus círculos cambian, tienes más personas que están en la misma onda que uno. Entonces, es un círculo sano, es un círculo sano que te encierras en un círculo como de protección especial que de verdad que yo no lo cambio por nada. Así que él ha sido un papel fundamental en mi vida. ¿Qué recomendaciones le puedes ofrecer a las hispanas aquí en los Estados Unidos para salir adelante? Que se preparen, que estudien, que estudien el inglés, que se preparen no pensando en, como te digo, en ser mejor que los demás, sino en uno tener la capacidad de poder ejercer y poder ser una persona independiente, no importa las circunstancias que te puedan pasar en la vida, ¿no? Sino que uno tiene esa confianza de que uno puede desarrollarse en lo que necesita desarrollarse o en lo que uno desea o sueña desarrollarse. Este, es algo que es una satisfacción muy personal y hacerlo desde lo que de verdad uno, lo que de verdad las mueve, lo que de verdad las motiva, lo que de verdad les dice, sí, mira, por ahí es lo que me hace a mí despertarme todos los días y soñar y decir, vamos por el otro, por el nuevo reto, vamos por qué vamos a hacer mejor este día, cómo podemos cambiar algo, cómo podemos impactar la vida de las demás personas de manera positiva. Eso es muy importante y no irse tanto por lo que hay que ser mejor que las demás, ser la mejor en esto o irse por la parte de lo que mejor pagan. Tampoco el dinero no lo es todo en la vida, mi manera de pensar, tener uno esa tranquilidad que te la da. Cuando tú sabes para dónde vas, luchen, prepárense, el estudio es lo mejor que uno puede tener. En la rama que quieran hacer, prepárense. Si van a ser costureras, las mejores costureras, en el sentido de apriete todas las técnicas que hay, toda la tecnología que esté en el momento disponible para eso. O sea, lo que quieran hacer, que se preparen y que usen todo lo que está en las manos ahora con el internet y con la globalización y todo eso. De verdad que el que no está haciendo lo que quiere, es porque no sabe lo que quiere en la vida, realmente. Porque ahorita es muy fácil. Es muy fácil prepararse, es muy fácil conseguir las herramientas para uno lograr lo que uno quiere. Si tuvieras la oportunidad de comenzar de nuevo en este país, ¿qué haría diferente? ¿Qué hubiera hecho diferente? Yo nada más me hubiera, no cambio nada de lo que he pasado ni de lo que he hecho. Lo único que haría es venirme tal vez con un estatus migratorio de entrada que me hubiera permitido a mí poder estar bien y poder estudiar desde muchísimo antes y poder estar tranquila. Desde muchísimo antes sería lo único que cambio, porque de verdad que la situación de ser inmigrante en este país no es fácil, y a pesar de que cuando yo me vine era mucho más fácil, te frustra y te hace como que tirar a veces los sueños a un lado, ¿no? Eso era lo único que yo cambiaría. Si me tuviera que volver a venir a este país, que lo harías porque yo he sido muy feliz en este país, lo único que cambiaría sería eso, poder venir con un estatus migratorio bien para poder acortar mucho tiempo. Y muchos sufrimientos. Sí, acortar sufrimiento, acortar estrés que no son necesarios a veces, ¿verdad? Con una sola palabra. Un error constante de los medios de comunicación. El hablar mal del otro. Una sola palabra. El ataque. ¿Qué superpoder tendrías? El de leer las mentes. Peligroso, ¿eh? Para mí eso me parece súper peligroso leer la mente de los demás. Sí, yo sé, pero sería maravilloso. ¿Cuál es tu lema de vida? Mi lema de vida es el bien y no mires a quién. Marley, ¿algo más que te gustaría agregar? Ay, Marcela, no, muchísimas gracias. De verdad que, de verdad te agradecemos muchísimo que estés pendiente de la programación de nosotros de Vida Atlanta. que sigas aprendiendo acá de nosotros, que nos quieran conocer un poquito más. Ay, nada, muchísimas gracias por tenernos presente. No, Marley, a ti y por lo que estás haciendo, como te dije antes, la labor por estar llegando a 92 condados, me dijiste, sin mal no sé. 96 condados. 96 condados y el mensaje que estás llevando, que para mí es lo más importante, un mensaje sano, un mensaje alentador, un mensaje de fe, que es lo que necesitamos hoy día. Así que te agradezco mucho por la labor y por aceptar nuestra invitación. No, gracias por la invitación y por el tiempo y, bueno, por estar pendiente de nosotros. Bueno, a todas, muchísimas gracias por escuchar y espero lo huela de nuevo en los corredores virtuales de hispanarealizada.com o en persona. Gracias y hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.